Muy buenas a todos Chicuelos y Chicuelas Estamos aquí ya en la final, la finalísima de la Copa Marathon Entre Independiente frente al Barcelona Y vamos a hacer aquí unos cambios Desonarrollo por el Ramos Orejuela Podernos ir hasta el Team Angulo no está No, nueve semanas, joder, lo pierdo ya toda la temporada y la mitad de la otra Y yo lo que lo quería el Team para la final, no va a estar joder, joder, joder Bueno pues, a darle la final sin el Team Y vamos al partido Y bien amigos, hoy es el gran día Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién va a salir campeón? Muy pronto lo sabremos En pocos minutos comienza esta gran final Esto es Independiente del Valle Contra Barcelona de Guayaquil O.Joder, falta el Team pues Tanto hinchada del Independiente Y atrás tenemos la de Barcelona Y al fondo También un buen número Debería ser al revés Digo, ¿no? Barcelona tiene más hinchada Pero bueno Podemos ganarlo Sin el tiempo Eso lo dice Zorunosa Zorunosa ¿Quién es ese? Este de ahí es Mina El anterior no fue Uchuari Y ya se va a mover Chicos, chicos Crucen los dos porque quedamos campeones Poder Cuidado, cuidado Oscona Oscona Bien, Oscona No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia Zorunosa Bien, pita, 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 pita Uy, no, pita Altena, vuelo a la silla Y pita No tenés que irse en la final No, pero no jueguen tan mal remate Tócale, tócale, tócale Joder, no puedo creer eso Primer tiempo 0-0 Vamos, pita Uchuari Uchuari Pita Gol, 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 gol De risotto Vamos Para quedar campeones Excelente lectura de la jugada Como siempre Aprovechó el rebote Y adentro La fortuna, la fortuna Joder, blanco No, no, no No sé, cómo van a tápalo Pues No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pueden cazar un gol No No Joder, me equivoqué del lado donde lo puse a Leon Me equivoqué, no Bueno, así tenías que tapar el anterior Cuidado Cuidado con blanco, cuidado Joder, chocaba el tiempo, el último ataque No toques mal Joder No llores No llores Lorejuela Joder Solo un equipo puede quedarse con el trofeo Tornada china de fútbol Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete En cualquier momento Y bueno, aquí voy a poner que juegue Puso que juegue en modo de la computadora, así decirlo Por eso vemos esa casita que aceleramos el tiempo, ahorita yo no estoy controlándoles Y ese fue su primer gol de Telicheo Bueno, y para comentarles de la final de la Copa Marathon Es que quiero decir Es que aquí es lo que salga en cada partido No es que si pierdo voy a repetirlo Y Barcelona fue justo ganador y nos ganó la final Y el consuelo es que somos campeones de la Copa Pils Como si no Si pueden ver está rápido por lo que le puse Velocidad rápida Le puse en modo espectador Pues no acuerdo el modo Y en sí Joder que es la cima que perdimos la final Pero eso quería dejarlos en ustedes Si quieren que siga jugando otra temprada Si no ya quedaré hasta ahí Con los vídeos de la Copa Wilsner Yo quisiera Estaba pensando en la otra temporada Y si al partido ganamos 4-3 Y lo que les estaba diciendo Que la otra temporada yo quisiera Eso lo pasan los partidos de la Copa Libertadores Como son los campeones que clasificamos Y los del torneo O sea los voy a ir Algunos los jugare yo Y otros los iré saltando Y se los iré indicando la tabla de posiciones Pero eso los dejaré en ustedes Igual si es que no hay mucha Como cogida Ya pasaré a otro juego Hay un millón de juegos para jugar Vemos los resultados de la fecha Ya damos 4-3 Aquí está la tabla 31 No hay discusión de que somos los campeones Y aquí ya Finalizaría en sí Lo que es la Esa primera temporada que he jugado De Copa Wilsner Y como les dije Díganme si quieren que lo siga jugando Y si no le pasaré por favor Con todo Ahí nos vemos